Investigadora, escritora y profesora de prestigio internacional, Luce López Baralt concibe su profesión como una vocación monacal. Se destaca por sus estudios comparativos entre literatura española y la árabe, el miticismo comparado y la literatura aljamiado morisca. Sus numerosos libros y artículos han sido traducidos a más de 10 idiomas. López Baralt se distingue por su generosidad intelectual y su fe en los estudiantes, a quienes estimula constantemente a la excelencia académica. Es una estudiosa comprometida con su universidad y con Puerto Rico, cuyo nombre ha dado a conocer en innumerables y lejanos rincones del mundo. ¡Gracias!